Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos en un juego llamado Ovi Imposible Entonces el día de hoy vamos a ver qué tan imposible es este Ovi, así que pues bueno chicos, comencemos Ok, ya estamos aquí, aquí hay como, no sé qué es este chico, creo que es el chico que más ha llegado Eh, no estoy segura la verdad, pero en serio todos estos Robux tienen la gente, o sea, estoy en la pobreza Bueno, vamos a ver qué tan imposible es Olvidemos lo que acabamos de ver, Neon Kills, ok, nos dicen que lo que es Neon nos está matando, así que, excelente ¿Esto qué es? Esto es, ah ok, es como al revés, o sea, tienes que saltar para seguir Bueno, no entiendo mucho el inglés, pero bueno, eh, listo, salta, muy bien, esto es Neon, así que esto te mata, excelente Creo que este es el checkpoint, ah no, mentira, no ha sido checkpoint, pensé que, oh, ok Me encantan como los mensajitos que hay, es como, bien, son demasiado motivador Motivadores Dos mil años más tarde Ya he pasado demasiado de este camino, no sé dónde está el próximo checkpoint Creo que este obis es como llamado imposible obis porque los checkpoints están muy lejos, o sea, tienes que pasar demasiadas cosas para llegar al checkpoint Bien, aquí está el checkpoint, eh, what, y esto qué, ah ok, son bolitas que tienes que saltar Pensé que tenías que, es que son como invisibles, solo es la rayita roja la que es como no invisible, entonces eso la hace un poco, wow, interesante Ok, tendré mucho cuidado en estas partes porque me puedo morir súper rápido Oh, mire, vamos a alcanzar a ese chico, y esto ¡Ay! ¡No! Oh, ok Me haré de este lado, ya que de este lado como que no te puedes morir mucho Tienes como más probabilidades, no, menos probabilidades de morir, así que me pasaré por estos laditos Muy bien, excelente, salta, salta, listo, quiero llegar a la base Ay, creo que esto te mata, no te mata Ah, bueno, vamos a hacer esto rápido No sé si pueda pasar por aquí, pero no, no lo haré porque de pronto y me muere y pues ¡Oh! ¿Qué pasó? Chicos, les quiero decir que acabo de llegar al siguiente checkpoint Les digo que sí me costó un poco porque siempre me caía como que me resbalaba Pero sin querer, en fin Vamos a seguir con esto, la verdad es que sí está un poco difícil este Ovi, no les voy a mentir Pero creo que la mayoría de ustedes son súper pros, así que lo van a lograr pasar Así que bueno, recuerden que este se llama Ovi Imposible, solo que está en inglés, así que Imposible Ovi, Imposible Ovi Creo que así se escribe, no estoy segura Pero bueno, vamos a pasar esto, miren, acá está otra vez Debería estar aquí el checkpoint, ahora que lo pienso Pero bueno, sigamos con esto Ah, creo que me voy a caer en esta parte, no sé por qué, pero tengo ese presentimiento Uh, ¿y esto? Ok, iré despacio para esquivar Bueno, en la siguiente parte, aquí estaba el checkpoint Oh my god, tengo tanta suerte de que mi cabeza haya llegado aquí Siempre que hay un checkpoint cerca y tú te mueres, pero tu cabeza toca el checkpoint Lo pasas, o sea, ¿saben cómo es eso? Esperen, me estoy regresando porque necesito pasar este Ovi como sea Sigamos con este Ovi porque pues ya, ya, se me pasó, tuve suerte, listo, no haré más Simplemente voy a hacer Ok, ok, este sí está difícil, demasiado difícil para mi gusto Así que vamos otra vez Vamos otra vez No te caigas, Valen Porque si te caes, pues nos morimos todos Claro que sí Uh, no, pero Ok, chicos, ya lo he logrado pasar Ahora sí voy a seguir con esta parte que está un poco No tan difícil, pero pues una parte puede que saltes mal y te mueras Así que tengo que tener cuidado con este tipo de salto Estamos demasiadas personas aquí Bueno, estábamos demasiadas personas aquí Porque esta parte está un poco muy difícil En serio, está demasiado difícil Entonces, bueno, esta parte no es que esté tan difícil Solo que mi muñeco como que se está cayendo Entonces como para no caerse se hace más adelante o más atrás O para el lado o para el otro Y pues eso hace que me muera sin yo querer morirme Y sin hacer absolutamente nada Así que cada vez esto está mucho más difícil Voy a saltar despacio aquí Es que esta parte ya la pasé en realidad Lo que pasa es que acá Es la parte difícil Bueno, no es que sea como que súper difícil Pero Tiene sus partes en las cuales tú dices como que Miren, yo les digo hasta donde llegué Yo llegué hasta la parte de aquí Hasta aquí Iba a pasar por aquí Pero no me dejó O sea, me hizo morirme Así que supongo que tengo que pasar por acá Con mucho cuidado Ok Es que esta cámara te hace la vida súper fácil ¿Saben? No puede ser Y coloca una cara Ok Les voy a decir algo Y es que este obi Este obi sí que está demasiado difícil Creo que sí Sí lo podríamos llamar obi imposible El único obi que lo vio imposible Porque hay muchos obis Que se llaman obi imposible Pero no son para nada imposibles O sea, en realidad son fáciles Pero este obi Pues no Este obi en realidad es difícil Demasiado difícil Es que, tíos ¿Por qué es tan difícil? A ver, vamos otra vez Vamos otra vez Salta Salta Excelente Ok, ok Cuidado, cuidado Salta Salta Lo que les digo Se hace hacia adelante Aunque creo que presione la tecla En fin Ignoremos lo que pasó Sigamos con este nivel Que está completamente difícil Pero que lo tenemos que pasar Porque sé que se lo puede pasar Solo tengo que tener cuidado En la última parte Entre comillas Porque no puedo afirmar Que sea la última parte De pronto siga más Para tocar el checkpoint Pero si yo salté Es que ¿Por qué te enriedas? Muñequito ¿Por qué te enriedas? ¿Qué pasa si lo paso de esta manera? Tipo, es difícil Pero ¿Se puede? Nah No, es en serio Es difícil Demasiado difícil Último intento Si no Adiós vida A ver Salta Muy bien Vamos bien Vamos bien Salta Excelente No, voy a desactivar esta cámara Porque me hace morir Ok Salta Salta Cuidado Salta Cuidado Salta Muy bien No te caigas Ok Ya estoy mejor Ya estoy mejor Ya lo logré pasar Excelente Pasaste la parte Entre comillas Difícil Porque la última parte Entre comillas Porque no sé si es la última parte No sé si siga más Está más difícil O sea Esta parte De aquí A ver Lo voy a hacer Despacio Esquivar bien las cosas Es lo que necesito hacer Pero ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil? Yo aquí al lado del señor ganador De este OV Voy a dejar este video No olviden darle un nuevo like Suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós! Adiós